Dame una oportunidad y estoy seguro que hasta cruzo el mar Subiré sobre las nubes y haré que una estrella te volte a mirar Dame una oportunidad y estoy seguro que hasta cruzo el mar Traeré conmigo delfines para que te bailen un hermoso bar Subiré sobre las nubes y haré que una estrella te volte a mirar Y una noche tan hermosa con la luna llena que no olvidarás Y una noche tan hermosa que no olvidarás Tengo aquí en mis manos todo el tiempo y una vida Es mi vida y te la quiero regalar Tengo aquí en mis manos todo el tiempo y una vida Es mi vida y te la quiero regalar Son tan pocas cosas que te doy Es probable que merezcas más Me limito siempre al empezar Tendrás más Música Dame una oportunidad y estoy seguro que hasta cruzo el mar Traeré conmigo delfines para que te bailen un hermoso bar Música Subiré sobre las nubes y haré que una estrella te volte a mirar Música Y una noche tan hermosa con la luna llena que no olvidarás Música Y una noche tan hermosa con la luna llena que no olvidarás Música Tengo aquí en mis manos todo el tiempo y una vida Es mi vida y te la quiero regalar Música Tengo aquí en mis manos todo el tiempo y una vida Es mi vida y te la quiero regalar Música Son tan pocas cosas que te doy Música Es probable que merezcas más Música Me limito siempre al empezar Tendrás más Música 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 Música